Saludos a Antonio Sánchez, el Servicio Nacional de Meteorología nos está indicando que no hemos tenido esta racha de temperaturas bajo cero desde los 90, así que ya nos imaginaremos cuánto frío está haciendo todo el sistema ártico ya se encuentra en la zona de Texas. Así que ahora solamente nos quedamos con las temperaturas gélidas, aquí vemos el cambio de las temperaturas en las últimas 24 horas, negativo 5 ha sido aquí en Colorado Springs, negativo 2. Y así continuaremos para los siguientes días, aquí vemos en el radar a futuro cómo está, podríamos todavía ver un poco de esta inestabilidad, un poco de copitos de nieve porque la atmósfera sigue inestable todo este día. También mañana podríamos ver, pero la temperatura máxima y mínima, 8 en Parker, mínima de negativo 12 en Denver, 8 con negativo 10 y en Boulder, 8 también con negativo 10. Pero cómo se siente, actualmente se siente como si estuviéramos en negativo 9 en Aurora, negativo 3 en Boulder y Longmont, 4 grados Fahrenheit, estas son las temperaturas para los siguientes días, abríguese bien porque no cesan las temperaturas bajo cero, regresamos.